Hola que tal hermanos yo soy Ugozilla y bueno el día de hoy vamos a hacer la quest Sovere Flesh Eaters Y bueno para esta quest vamos a tener que haber terminado Jungle Potion y Big Chumpy Bird Hunting Si no las tienen la dejo en la descripción del video para que vayan a hacerlas Al igual que les recomiendo también hacer Tai Boy One Eye Trio Quest Para que aceleremos una parte de la quest pero si no no pasa nada Solo aceleramos como 1 minuto o 2 De requerimientos de skill vamos a necesitar 30 de Range, 30 de Fletching, 4 de Smithing y 8 de Herblore Y también la habilidad de matar a un nivel 111 Con unas arrows que vamos a hacer o también la otra forma es con magia Porque con melee tiene una resistencia muy fuerte y solamente le podemos dar Nuestro golpe máximo sería 5 Entonces yo lo que voy a usar va a ser el hechizo de Crumble Undead de nivel 39 Para matar ese nivel 111 Y bueno que necesitamos para esta quest Necesitamos una Vial of Water, un Hammer, un Chisel, una Axe la que puedan usar Flighted Ogre Arrows Estas se pueden comprar en el Grand Exchange por 80 monedas cada una Unos Wolf Bones, un Bowstring, unas 100 Steel Nails Unos Globes, los que sean, que no tengan nada relacionado con magia Unas 2 o 3 Stamina Potions Voy a usar el Tai Boy One Eye Teleport Si no tienen hecha la quest de Tai Boy One Eye Teleport Van a querer tener un Camelot Teleport para ir hacia Catherby a los puertos y usar el Charter Hacia Rimhaven y les va a costar 480 monedas Bueno traigo los hechizos que les mencionaba Un poco de comida para tanquear Y traigo un Ring of Dueling Y con al menos 2 cargas Y si van a usar lo de Camelot les recomiendo 3 Y bueno armadura que nos reduzca el peso Además de esto voy a usar un Teleport para ir hacia Voy a usar el Minigame Teleport para ir a Nightmare Zone Si no lo tienen desbloqueado Pues simplemente pueden usar otro Pueden usar su Teleport a la Watchtower Si tienen esa quest Si no pueden usar su Teleport hacia Yanil Si tienen su casa en Yanil Y si no tienen ninguna de esas Pues simplemente a Castle Wars con su Ring of Dueling Y caminan hasta acá Y bueno al final es cuando vamos a pelear contra el nivel 111 Entonces su armadura ya ahorita no es necesaria Y bueno obviamente algo de comida para esa pelea ¿Dónde empezamos esta quest? Al sur de Castle Wars Nada más bajamos los puentes Y nos seguimos un poco hacia el sur Y vamos a llegar aquí Al símbolo de quest Y aquí vamos a buscar a alguien que se llama Grish Tiene una Staff en la mano Vamos a hablar con él Vamos a ver la tercera opción What are Submers? La cuarta opción Can I help in any way? Segunda opción Ok I'll check things out Primera opción Yes I'm really sure Y él nos va a dar unos Cooked Chumpies Y Super Restores Ahora vamos un poco al este Hacia acá adentro Y vamos a encontrar un Ogre Ward Vamos a hablar con él Y bueno cuando la conversación acabe Él va a romper la barricada Vamos a ponerle Climb Over Y luego seguimos yendo hacia el este Aquí nos van a atacar algunos monstruos Según su nivel de combat Si son mayor a 89 No les van a hacer nada Y aquí hay un símbolo de Dungeon Vamos a bajarlo Y de aquí vamos al oeste Y de este lado izquierdo De este círculo en el minimapa Vamos a ir hacia el noroeste Para acá arriba Y cuando entremos a este cuarto Vamos a ver una pequeña escena Vamos a picarle para continuar Ahora vamos hacia acá en medio Entre el sarcófago y esto Vamos a buscar aquí en Search Broken Lectern Y esto nos va a dar una Turn Page La vamos a leer Click to Continue Y ahora vamos a matar un esqueleto Nivel 39 Entonces ahora vamos a buscar aquí El esqueleto que está aquí Le vamos a poner Search Y va a aparecer este Zombie Lo vamos a matar Podemos usar nuestros hechizos también O simplemente a patadas Cuando esté muerto Voy a tirar esta Renet Backpack La vamos a abrir Y nos va a dar esto Dragon Inn Tankard Y una Rotten Foot Esa la podemos tirar Ahora vamos a buscar En el Ogre Coffin Y bueno también nos van a haber dado Una Knife Vamos a usarla en el Ogre Coffin Y ya que usemos la Knife Vamos a ponerle Search otra vez Y vamos a ver que nos cuesta trabajo Si fallamos pueden bajar nuestras stats Pero bueno simplemente tenemos La Super Restore Por si eso nos hace falta Y bueno lo intentamos Hasta que lo logremos Y nos debe dar este Black Prism Ahora vamos hacia Yanil Entonces voy a usar mi Nightmare Sound Teleport ¡Gracias! Y ya está listo! Y ya está listo! Y ya está listo! ¡Gracias! ya que llegamos aquí vamos a ir a la casa que está al sur del portal y bueno esto que ven que nos aparece luego en amarillo es como una enfermedad nos baja las estadísticas pero no la vida no se preocupen también por eso nos dieron la super restore para que nos curemos luego y vamos a entrar aquí al bar y vamos a usar nuestro dragon in tankard y lo vamos a usar en el bartender y después de eso vamos a la magic guild de la derecha y aquí deberíamos de encontrar un bell vamos a ponerle ring y va a ser que salga alguien vamos a hablar con él y bueno aquí cuando nos salga una opción vamos a seleccionar la cuarta opción ok thanks para esta parte vamos a necesitar 5 espacios libres en el inventario entonces vamos al banco a dejar algunas cosas y bueno yo lo que dejé fueron los chompis una stamina potion y los guantes y bueno ya que tengamos 5 espacios libres en el inventario vamos a ir a la casa que está al norte de la magic guild abrimos la puerta subimos la escalera vamos al cuarto de la izquierda abrimos y aquí vamos a encontrar a citykins en su cama enfermo vamos a hablar con él vamos a la primera opción y la cuarta opción ok thanks ahora vamos a buscar aquí en su wardrobe y nos va a dar un libro ahora vamos a buscar en el cupboard y nos va a dar otro libro y luego en los drawers y nos va a dar un charcoal y volvemos a buscar en los drawers y nos debe de dar otro libro que se llama portraiture entonces bueno ya que tengamos los 3 libros el de portraiture, el necromancy y el book of ham vamos a leer los 3 ahora vamos al book of ham en city luego el book of necromancy también en él y luego el último libro ahora vamos a usar el papyrus que conseguimos buscando sus drawers en él y vamos a empezar a dibujarlo y nuestro papyrus se va a cambiar a un city portrait y bueno cuando hagamos eso le vamos a poner examen y si nos sale este mensaje a semi nihilistic y toda esa madre significa que está mal lo vamos a tirar y vamos a volver a agarrar el de los drawers en el papyrus vamos a usarlo otra vez en él y bueno lo que tiene que decir cuando le pongamos examen es a classic realistic charcoal portrait portrait of city y luego vamos a usar nuestro portarretratos nuestro portrait en él ya que lo tengamos vamos a salir de aquí vamos con el bartender aquí que entremos vamos a usar el portrait en el bartender y bueno y si lo hicimos bien el nombre tiene que ser sign portrait entonces vamos aquí a la derecha otra vez hacia la entrada de la wizard guild para tocar la campana si el bartender no quiere firmar tu portarretratos es que está mal entonces vuelve a repetir el proceso usa el papyrus en él entonces bueno le damos aquí ring bell sale el mago vamos a hablar con él y seleccionamos la tercera opción I have some items that I'd like you to look at y nos va a intercambiar todo por una strange potion ahora vamos hacia el norte con city ahora vamos a usar nuestra strange potion en la cup of tea que está arriba de sus drawers y ahora vamos hacia abajo para tocar la campana nuevamente si aún sigue ahí no necesitan tocar la campana seleccionamos la última opción ok thanks ahora vamos con city otra vez y bueno vamos a subir las escaleras hablamos con city y podemos ver que ahora ya se convirtió en un ogro seleccionamos la segunda opción how do I get rid of the undead tercera opción how do I get rid of the disease y la primera opción how do I remove the effect of the spell from the area y bueno la última opción sorry I have to go ahora de aquí vamos a ir a castle wars y vamos a prepararnos para la pelea y bueno lo que tenemos que traer es nuestra vial of water nuestro hammer chisel una axe las flighted ogre arrows los wolf bones el bowstring las steel nails los crooked chumpies que nos dieron uno o dos stamina potions el hechizo que vayan a usar con nuestra armadura respectiva algo de comida para aguantar tanto y su super restore para que cuando les bajen las stats puedan volver a a subirlas y bueno cuando ya estemos listos vamos a salir de aquí vamos a volver otra vez con donde empezamos la cuesta ahora aquí vamos a hablar con gris otra vez el del staff seleccionamos la primera opción y el nos va a dar esta agregate key ahora vamos a hablar con el y seleccionamos la segunda opción there must be an easy way to kill this sogress seguimos la conversación y el nos va a decir como hacer todo última opción sorry I have to go ahora vamos un poco hacia el norte vamos a tirar ese archery tree y luego usamos nuestra knife en los archery tree locks y vamos a usar este on strong composite bow y luego vamos a el bowstring en el ahora vamos a usar unas steel nails en nuestras flight and ugly arrows y bueno ya ahora podemos hacer estas cosas para poderlo matar al nivel 111 pero como vamos a usar magia pues no tenemos problemas con eso ahora vamos a matar al boss así que vamos otra vez a las barricadas saltamos esto vamos hacia el este para entrar a las barricadas bajamos las escaleras ahora vamos hacia el este hasta que veamos aquí una puerta en el minimapa vamos a abrir esta puerta bajamos abrimos esta otra y aquí vamos a otras escaleras vamos a tomar y ahora vamos a correr hacia el noroeste hasta que ya no podamos ir hacia el este y aquí vamos a encontrar esto stand cuando busquemos ahí va a salir el nivel 111 cuando salga simplemente vamos a correr hacia esta parte para poder hacer safe spot entonces bueno buscamos aquí va a aparecer el nivel 111 vamos a aparecer aquí bueno lo vamos a poner aquí y va a estar atorado ay no ya lo había atorado tonto pero bueno aquí podemos usar protect from range si es que queremos Y ya está. Y ya está. Org Bones. Recogemos todos. Valen buen dinero, entonces nos conviene. Pero acuérrense de recoger el artefact. Ese es el más importante. Para acabar la quest. Pero unos 74Ks que nadie nos quita. Bastante buenos, por eso les digo, recojan al menos estos Org Bones. Y bueno, de aquí vamos a nuestro Ring of Dwelling para ir a Castor Wars. Y vamos a pasar los dos puentes. Y vamos de vuelta con el logro del Staff para acabar nuestra cuesta. Hablamos con Grish. Seleccionamos la primera opción. Yes, I have them here. Y bueno hermanos, muchas felicidades. Acabamos de completar Sovereign Flesh Eaters. Y esto nos va a dar un Quest Points. Ahora podemos hacer Brutal Arrows. Y curar el Disease. O sea esto. Y nos dan 2000 de Experiencia en Range, Fletching y Herblor. Y bueno, para curarnos del Disease. Lo único que tenemos que hacer es por ejemplo ir a Clan Wars. Y nos podemos meter. Y salir. Y vamos a estar curados otra vez con nuestras stats al máximo. Y pues bueno hermanos. El Black Prism que es el diamante ese negro que encontramos al principio. Pueden ir a venderlo a Shiloh Village. En la Antic Shop. Y les va a dar 5000 monedas por si alguien quiere. Y bueno, también pueden vender esto en el Grand Exchange por bastante oro. Entonces bueno, esa fue mi guía. De cómo hacer la Quest de Sovereign Flesh Eaters. Si les gustó, por favor suscríbanse. Dejen un like y nos vemos en el siguiente video. Bye.